Creo que el peligro es que la gente está perdiendo confianza en los museos, en las instituciones. Estamos pasando por un periodo en el que nuestros gobernantes están desafiando lo que hacemos y necesitamos ganarnos esa confianza de nuevo. Necesitamos encontrar formas de traer de nuevo a la gente y que tengan un sentido de pertenencia. Es una idea interesante el cómo trabajas con la gente. No solo les muestras y les cuentas, sino que les invitas para que formen parte de una comunidad. En cierta forma es un momento muy emocionante porque todo está empezando a cambiar y eso reavivaría y llenaría de vida los museos, como también les daría un propósito dentro de nuestra comunidad.